Música Bueno vamos a acompañar a esos niños con la panita de la gente de la sierra ¡Sua! 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 Que se sienta el apoyo a la Casa de la Cultura Puertonares La panita de la sierra, de la sierra, de la sierra La panita de la sierra La panita de la sierra La panita de la sierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!